San Quentinjer, obispo de Glasgow. Quentinjer fue un pastor incansable, que no escatimó esfuerzos ni sufrimientos para difundir la luz de la fe, en tierras en las que ni siquiera habían oído hablar del nombre de Cristo. Nació en Escocia, de sangre real, y desde muy joven fue educado en la religión cristiana. Por su inocencia y bondad era llamado Mawot, que significa gran amado. Ya adulto se retiró a Glasgow para llevar una vida solitaria, de abstinencia y oración. Fue el propio pueblo con clérigos incluidos, en el que solicitó ardientemente que Quentinjer fuese su obispo y contra tal fue ordenado. Su diócesis, con sede en Glasgow, abarcaba una vasta superficie que se extendía de costa a costa. Nuestro santo reunió a una gran compañía de religiosos que vivía según el modelo de los primeros cristianos de Jerusalén. Ayudado por ellos, luchó por extender el cristianismo por las tierras de Escocia, tanto entre las gentes de los pueblos antiguos, que aún eran paganos, como entre los seguidores de las herejías pelagianas, que se hacían difundir mucho por aquella zona. También envió misioneros fuera de su diécesis, llegando algunos de ellos hasta Noruega e Islandia. Su vida no estuvo exenta de sobresaltos, ya que hubo una revolución en Escocia, que obligó al príncipe cristiano Rinderk a huir a Irlanda. Kettinger se fue obligado a refugiarse en Gales, donde fundó el monasterio y escuela de Erwitt. Allí formó a una gran numerosa parte de estudiantes. Rinders pudo volver a su tierra alrededor del año 560, con el regreso de nuestro santo a Glasgow. Desde entonces y hasta su muerte, el santo gozó de la protección de la monarquía en su inmensa obra de evangelizar Escocia y borrar de allí las sombras de las costumbres paganas del pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!